Música Señores, gracias por continuar esta mañana, Alta Gracia. Los temas que tú consideras y tú que todos los días tienes, fundamentales en este momento, ¿cómo tú ves el país? Estamos en la etapa previa, un proceso electoral, se están activando, tenemos la situación de Haití ahí al lado como está y aquí muy presente, sobre todo en los medios de comunicación, el tema de la educación, o sea, a nivel global y los casos judiciales, ¿qué tú dirías? En este momento no hay noticia porque Mantequilla es la noticia. Es verdad, no hay noticia. Se fue todo. No hay noticia, o sea, el criterio de que la información más importante es la que afecta a más gente dejó de funcionar en los medios de comunicación, que tenemos una semana hablando de Mantequilla. Cuando uno le dice a la gente, por ejemplo, lo relevante que es la auditoría de personal del Ministerio de Educación, por dos cosas, por la relevancia de que es la primera vez que se está haciendo en la República Dominicana y cualquier cosa que sea primera vez es importante, pero porque estamos hablando del área del gobierno que maneja más recursos. Más sensible. Y la más sensible, la que afecta a más gente. Hay dos millones de niños y niñas en las escuelas. Lo que afecta a dos millones de niños y niñas necesariamente es lo más importante, pero seguimos hablando de Mantequilla. Y tú vas al Congreso y ningún legislador está hablando de la calidad de la educación, de lo que significa, de la inversión. Están hablando de empleo. Lo único que le preocupa al Senado de la República, que ayer trató ese tema hora y media, fueron los empleos. No se refirieron a ningún otro tema. Entonces, aquí hay una desconexión entre las necesidades de la gente, que hasta la misma gente a veces no sabe cuáles son sus necesidades, y el liderazgo político que se supone que debe representar esas necesidades, o por lo menos preocuparse. ¿Tú crees que el presidente de la República se encamina hacia un proyecto reeleccionista? Sin ninguna duda. ¿No tiene dudas? No, no hay duda, y no hay duda de que es un proyecto reeleccionista. No porque él diga o no lo diga, sino porque en su partido tú no veas a nadie. O sea, en el PRM yo no veo a nadie que haya sacado la cabeza. ¿Y a quién tú ves en el PLD, en esa contienda que viene? No sé. A mí me da tanto que sea Abel como Margarita. Este proceso que vive la República Dominicana debería haber dejado resuelto el lastre que nosotros hemos tenido durante años con la misma figura política. Que cambiara los partidos. Debió generar un cambio. No ha pasado, pero a lo mejor pasa ahora. Alta gracia, muchas gracias por estar esta mañana. Te agradezco mucho y respeto mucho lo que haces. Entonces, yo creo que tú eres una luchadora que te faja, disciplinada, y sobre todo que cuando quiero ver así, la cosa como, que tengo una duda, tú eres para mí un referente. De verdad. Gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes. Bueno, porque sobrellevan todavía el tipo de periodismo que uno hace. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Y gracias a la gente que ha estado ahí en este día. Hasta mañana, señores. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ganas no nos faltaron de seguir. Gracias.